Bocasca de Gona 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 ¡Gracias! ¡Gracias a todos los que estuvo! ¡Muchas gracias! ¡Gracias, gracias! Muchas gracias a la prestigiosa orquesta Pantayunco desde la provincia de Napo ¡Gracias por haber venido a compartir estos momentos de alegría, de buena diversión acá en el cierre del Pesenturismo Agosto! Desmitiendo también estas vacaciones 2022 ¡Carlito Producciones! ¡Saludos coreales! Profesional en audio y video, Carlito Producciones está recorriendo toda la Amazonía Así que, un saludo coreal a todos y cada uno de ustedes A nuestro alcalde, a Herbie Servoleta Y por supuesto, a quienes están hecho cargo acá a Las Cabañas Viatuba Bueno, y sigue la fiesta Pero nos tenemos también...